Eso también va para toda la raza que le gustan los corridos de máximo grado, compadre. Un saludazo para el señor Flavio Ozuna y para el señor José Ozuna, hasta Dallas, Texas, compadre. Y para toda la doble P, Pedas Flan, allá para toda la raza. Y también para la gente de Tenexpa, compacachero. Los corridos, márquenle viejo y dice... Para todas las redes sociales, compadre. Para toda la pepada. Unas heladas con mi compa Chore Cuadras. Ay, tranquilo, con mi compa Miguelón. Se prende el foco y tomamos desde temprano. Y se picaron los compares, ahora quieren cotorrear. Y así su noche y la pena, apenas comienza. Dos, tres días que en su domo nos da vueltas. Y si tomamos, tomamos, porque nos muestran el trabajo. Le inyectamos a nuestro naran cosecha. Vengo llegando allá con la tía Juana. Vaya anhelando las gatas y las bucanas. Y para el relajo nunca me faltan las ganas. Que canta estilo privado, también una buena banda. Yo soy amigo y no me gusta la violencia. Pero hay seis brocas, todo con medidas extremas. Me la navego siempre con ese sistema. Caminando en el fistón y el Chore me apodo yo. Yo soy Iván. Y yo soy Iván, archivando Salazar. También por mis venas corre el apellido Guzmán. Soy con el general. Él es mi papá. No hay nada que comprobar. Pues soy el vivo retanto. Y hay chapitos para ran. Se lo puedo asegurar. Y soy el mayor y mi tierra es Culiacán. Y para ser más exactos quiero que chequen el daño. Soy el capiso del penal. No hubo razón para estar en la prisión. Pues por ser hijo del chapo, me agarraron en guanato sin tener una razón. Han de pensar, los que no me han de tratar. Y a dónde me les presento, que esta fase hace notar. Para mí eso ya es normal. Saben quién soy y de dónde vengo yo. Pero si me aprecian mucho, no es porque no anden mirar. La humildad me cualidad. Eso. Iván. Y vienen cojones. Y van, y vienen y no. Se pueden preguntar por qué es Iván. Es en algún lugar. Y después que van, no lo pueden hallar. Pregunta, respuesta. No pueden encontrar. Se me hace raro, se he escondido. Nunca ha sido la verdad. Me llamo Iván. Soy hijo del chapito. Buscando era, así será. Porque el viejo aquí está. Venme nomás. Igual y que mi apá. Semblante manera. Es el modo de tratar. Soy archivaldo. Soy chapito. Mi apellido se la está. Esa es la taca, viejo. Eso. Pero fuimos, pariente. Con las cámaras picha del récord, viejo. Hay nomás, pariente. Pero eso es lo privado. Tres. 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 Gracias por ver el video.